La Policía Federal Preventiva anunció que a partir de esta semana reforzarán sus operativos viales carreteros ante la temporada de vacaciones de verano. Con 90 elementos operativos en jurisdicciones, dos estaciones de policía en Cárdenas, Villahermosa y la subestación en Emiliano Zapata intensificarán verificaciones y recorridos para prevenir y evitar accidentes en esta temporada. Ricardo Adriano Hugal de Hernández, coordinador estatal de la Policía Federal, informó que dentro del operativo se verificarán con más unidades tramos carreteros con mayores índices de percance como son el de Villahermosa Cárdenas y el de Villahermosa Frontera. Y es que recordó que todos los accidentes son evitables, pues solo es cuestión de mantener el factor humano concentrado en los viajes. Por ello exhortó a evitar diversos distractores en la carretera como son el teléfono celular o el cansancio, además de que es importante usar el cinturón de seguridad. El volante con ambas manos establece las normas de cortesía al manejar y respetar los señalamientos. Como sabemos, ahorita iniciamos un periodo vacacional donde vamos a reforzar los operativos de seguridad integral. Le llamamos porque vamos a estar trabajando todos los departamentos que cuenta la coordinación estatal. Tenemos el grupo de atención al autotransporte federal, que son los que propiamente están regulando el transporte de peso, dimensiones y aplicando el reglamento de materiales y residuos peligrosos. Junto con los compañeros que están haciendo inspección segura y vigilancia que estarán al pendiente, haciendo operativos preventivos de seguridad vial, como es el de cinturón de seguridad, el operativo radar, operativo carrusel y el de retención infantil, donde invitamos a los usuarios que vayan los niños debidamente sentados con cinturón de seguridad y si son menores de tres años deberán llevar una silla adecuada, diseñada especialmente para que vayan seguros en sus vehículos. Así mismo estaremos haciendo operativos en la central camionera, donde le damos difusión al número de contacto de Policía Federal, que es el 088, o bajar su aplicación para los teléfonos inteligentes, que es PF Móvil 2. El coordinador de la Policía Federal informó que en promedio de uno a dos accidentes se registran a diario en tramos carreteros como Villahermosa-Cárdenas. Indicó que el operativo de alcoholimetría se establecerá en municipios en coordinación con las policías municipales. Con imágenes de Raúl Espinosa, Marisol Mateos, Noticias TVT.